hola qué tal cómo están bienvenidos al canal hoy vamos a preparar churro cheesecake este churro cheesecake está delicioso y es muy fácil de hacerlo y pues está perfecto para que lo hagan para consentir a la familia o también lo pueden hacer para vender si es tu primera vez aquí en este canal y aún no te has suscrito te invito para que lo hagas y también activa la campanita para que cada vez que suba vídeo te llegue la notificación los ingredientes que vamos a necesitar son para la cobertura necesitaremos dos cucharadas de mantequilla sin sal un cuarto de taza de azúcar una cucharadita de canela en polvo para el churro cheesecake necesitaremos una tercia de taza de azúcar una cucharadita de vainilla un huevo grande un cuarto de taza de crema agria una barra de queso crema y esta barra es de 8 onzas o 226 gramos también vamos a necesitar masa para preparar croissants o medias lunas esta masa la van a encontrar en cualquier supermercado en el área donde está el queso crema la mantequilla los huevos ahí la van a encontrar sale la crema agria que yo utilizo es esta y esta la utilizamos en méxico la crema agria para los taquitos dorados las tostadas así que pues esa es la que vamos a utilizar para este churro cheesecake así que pues quédense aquí conmigo que comenzamos con lista la masa y lo que vamos a hacer es extender la vamos a ir despegando primero de aquí y pues como pueden ver yo ya la puse en un pedazo de papel encerado y de esta manera pues la vamos a trabajar esté más fácil aquí vamos a ir extendiendo la masa vamos a ir desenrollándola y lo hacemos con un poquito de cuidado porque esta masa es muy delicada y aquí como pueden ver pues ya viene marcado para cortar la masa fácilmente para cada croissant entonces lo que vamos a hacer es presionar un poquito así le vamos a ir haciendo para unir muy bien los cortes y pues así de esta manera que no se vaya a salir la mezcla del cheesecake miren pues ya puse la mitad de la masa en el molde este molde que voy a utilizar es de 8 x 8 pulgadas o 20 x 20 centímetros el molde yo lo engracié un poquito con mantequilla para que de esta manera el churro cheesecake se desmolde fácilmente también déjenme decirles que el horno ya lo tengo precalentándose a 350 grados Fahrenheit si tu horno es de centígrados lo vas a poner a 180 también les recomiendo que la otra mitad de la masa la metan al congelador para que así de esta manera se ponga más firme mientras preparamos el cheesecake ok miren aquí ya tengo listos todos los ingredientes que vamos a mezclar también déjenme decirles que me han estado preguntando que por qué razón les quedan unas bolitas o unos grumitos en la mezcla del cheesecake y pues esto les está pasando porque están mezclando el queso a un frío por esa razón no se mezcla muy bien con los demás ingredientes yo les recomiendo que saquen el queso crema del refrigerador de unas dos a tres horas antes de que lo vayan a utilizar para que ya no les pase esto si ustedes no tienen una batidora como esta que ven aquí no se preocupen lo pueden hacer con un batidor globo y pues si les va a llevar un poquito más de tiempo pero lo pueden hacer sin ningún problema ok así que vamos a poner el queso crema aquí en el bol vamos a poner también la crema agria y les recomiendo que también la crema y el huevo estén a temperatura ambiente ahora vamos a poner la vainilla el huevo y por último el azúcar y esto lo vamos a batir muy bien y esto nos va a llevar aproximadamente unos 40 o 60 segundos ya batí muy bien por un minuto y pues esta mezcla ya está lista ahora lo que haremos es poner la mezcla del chisque en el molde ponemos toda toda la mezcla del chisque y ahora con la espátula vamos a emparejar muy bien por todo el fondo del molde ok ahora vamos a poner la otra mitad de la masa ya la saqué del congelador y está un poquito más firme como pueden ver está un poco más manejable y pues yo les recomiendo que lo hagan así miren es muy muy fácil miren aquí ya tengo lista el azúcar y la canela así que la vamos a poner aquí y vamos a revolver muy bien aquí ya tengo lista la mantequilla derretida así que vamos a poner un poco de mantequilla y yo me voy a estar ayudando con una brochita así que vamos a poner mantequilla así que vamos a poner mantequilla aquí encima de la masa y vamos a poner muy muy bien para que de esta manera se pegue el azúcar y la canela y ahora vamos a poner el azúcar con la canela y lo vamos a ir haciendo así de esta manera hasta cubrir muy bien la masa ya que pusimos el azúcar y la canela ahora lo voy a meter al horno y lo voy a dejar ahí por 30 minutos miren pues ya saqué el churro cheesecake del horno estuvo ahí por media hora y ya está listo ahora lo que voy a hacer es dejarlo aquí en el molde por una hora o una hora y media para que se enfríe por completo ya pasaron dos horas y el churro cheesecake ya está bien frío y ahora lo voy a cortar les recomiendo que se esperen a que esté completamente frío para que de esta manera sea muy fácil de cortarlo y así es como queda este churro cheesecake como ya vieron es muy fácil de hacerlo y queda delicioso espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de regalarme un me gusta también les recuerdo que me dejen sus comentarios y que compartan mis vídeos en sus redes sociales y así me ayudarán muchísimo por hoy es todo me despido les mando besos bendiciones y hasta la próxima bye